En esta mañana les tengo muy buenas noticias para quien le gusta el calor, aclaro. Y le reitero el dato, presión atmosférica de récord este pasado fin de semana, porque tuvimos 1,002 milibares, los valores normales usted ya lo conoce, 1,012 a 1,013 milibares, al momento estamos alcanzando los 1,007 milibares. Si usted es susceptible a sentir cambios en su salud, con pues estos altas y bajas de presión, atención con eso. Vamos a ver la imagen que nos indica la mínima y la máxima en toda la República Mexicana, porque tenemos condiciones agradables, desde los 16 hasta los 37 en Hermosillo, en Durango de los 7 hasta los 32, Sultana del Norte se va a ir hasta los 33 grados centígrados y por otro lado de los 14, 15 en la mínima hasta los 23, 22 en toda la zona de la península de Baja California. Tenemos baja probabilidad de presencia de precipitaciones a pesar de que hay nubosidad, condiciones de tiempo seco, estable y también índice UV elevado. Atención con esto. Veamos las zonas centrales de la República Mexicana, Ciudad de México. Alcanzará una máxima cálida para ellos, ¿eh? Aclaro, hasta los 28, 27 en Puebla, Cuernavaca 33, para la Perla Tapatía 34. Y también les quiero platicar que hacia el suroeste y la península de Yucatán ya está lista la primera onda tropical de la temporada. ¿Qué va a estar pasando? Ahorita le platico. En Villahermosa hasta los 41 grados centígrados. Vaya casi mucho calorcito, Mérida 39. En Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, 36 grados centígrados. Ahora sí, todas las corrientes y las condiciones que está generando, pues, todos estos sistemas. Tenemos una línea seca, interactuando con una evacuada, que en pocas palabras lo que significa esto es que tenemos probabilidad de vientos elevados, tolvaneras, caída de granizo en la franca fronteriza de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, todo el noreste. Atención con esto porque el fin de semana ya tuvieron registro de las zonas altas de granizo y todo lo que acabo de mencionar, el pronóstico continúa en este inicio de semana, que no lo tome por sorpresa. Y recuerde que el granizo no siempre precisamente es porque haga frío, ¿no? Es porque chocan los aires fríos con cálido, niveles medios de la atmósfera y este cambio es lo que no se alcanza a condensar el agua y precipita de esta manera, a manera de granizo. La primera onda tropical de la temporada, le aclaro, se esperan entre los 50 y 60. Está muy debilitada y solamente incrementa la probabilidad de presencia de precipitaciones hacia las últimas horas del día de hoy, primeras horas del día de mañana en la franja fronteriza sur de nuestro país. Domina el sol y el calor durante el día, solamente algunas precipitaciones. Núcleo de alta presión en el Pacífico Nacional y su cercanía genera termómetro muy cálido en toda la costa del Pacífico. Algunas precipitaciones ya después de las 6 de la tarde para la zona central de la República Mexicana, en la Ciudad de México, Toluca, Puebla, Querétaro, toda esta zona. Y van a ser a manera de chubasco. ¿Cómo son los chubascos? Que está perfecto y de repente la precipitación a todo lo que da. En las zonas altas pueden estar acompañadas de actividad eléctrica. Vamos con las condiciones actuales del Puerto Jaibo. En este lunes 25 de mayo, Día del Contador, más adelante les tengo los saludos. La temperatura es de 27 grados centígrados por la sensación térmica mucho más cálida. También condiciones para la tarde. El punto máximo de la temperatura sería de 32 y la sensación térmica ni hablar hasta los 38. Por la noche nos recuperamos nuevamente. Los vientos están estables. Visibilidad 16 kilómetros, humedad de un 95%, nubosidad 41%. El viento que le comentaba a 9 kilómetros por hora. El componente este sureste, sur sureste y presión atmosférica baja en los 1.006 milibares. En nuestro estado de Tamaulipas, la franca fronteriza, se va de los 20, 21, 22 hasta los 32 a 34 grados centígrados. Con algunas precipitaciones, ya lo sabe. En Nuevo Laredo hay probabilidad de caída de granizo. En Ciudad Victoria se va hasta los 36. Y la zona sur, como siempre la zona cañera es la más cálida. En Ciudad Mante alcanzamos hasta los 36 grados centígrados. Ni hablar de la sensación térmica, una locura. El martes, mañana, mínima de 26, máxima de 33. Cambios importantes para el miércoles de los 25 a los 32. Solamente la probabilidad de precipitaciones. El termómetro, cero. Continuamos igual. Y el jueves, de los 25 a los 34 grados centígrados. Hasta aquí la información. Recuerde, cambios en estos próximos días. Nosotros, con tiempo seco, estable, la probabilidad de precipitaciones al momento es de un 40%. Y ahora sí, engaché, memito. Los saluditos, hacemos cambalache. Ahí están. Listo. Veamos.